¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer, es Nielser con ustedes. Mis queridos colegas, en esta oportunidad les traigo una noticia sobre la nueva Mini, la que se aproxima. Y es que luego del enorme e inesperado éxito obtenido por el lanzamiento de la NES Classic Edition y posteriormente hace poco de la Super NES Classic Edition, Nintendo ha fijado su mira en nuevas entregas. Y aunque muchos prácticamente daban por descartado que el próximo Mini sería una Nintendo 64 Mini, al parecer esto no será así. El medio Trademark Bot en su cuenta de Twitter dio a conocer el 15 de septiembre que se realizó un registro de patente que tiene relación con consolas de videojuegos y cuyo diseño fue sorpresivamente una Game Boy, tal y como se le conoce. O sea, la primera edición, aquella portátil que revolucionó el mundo del entretenimiento portable en 1989. Esta noticia ha causado más que todo extrañeza, ya que todo apuntaba a que tendríamos para el próximo año una Nintendo 64 reducida. Claro está que sobre fechas de lanzamiento no hay absolutamente nada confirmado. Lo que sí se puede suponer, y tiene una gran probabilidad, es que habrá una próxima consola Mini de Nintendo. De eso sí, no hay duda. Al ver esta imagen sobre el registro, hace razonable creer que tendremos una Mini Game Boy Classic, ya que no olvidemos que fue uno de los dispositivos más exitosos de Nintendo con una gran demanda a nivel mundial. De confirmarse el desarrollo, nos quedaría un par de dudas, un par de cuestionamientos, como la del tamaño de la pantalla. ¿Qué tan posible sería jugar en una pantalla tan pequeña? Y con botones tan pequeños. Si tomamos como referencia el tamaño de la NES Mini y el Super NES Mini. ¿Incluiría por este motivo una conexión a una pantalla externa como un televisor o un monitor? Esto lo digo porque estamos hablando de una portátil que si respeta las dimensiones de escala de las anteriores entregas, tendría una pantalla del tamaño de una tarjeta SD. Todas estas dudas serán aclaradas el próximo año, claro está. Estoy seguro que Nintendo no confirmará nada hasta después de pasar a las fiestas de fin de año. ¿Y tu colega, qué opinas acerca de la nueva Mini? ¿Crees que se llegará a concretar la entrega de dos consolas Mini el próximo año? Y si es así, ¿cómo sería la jugabilidad tomando en cuenta su reducido tamaño? Por mi parte creo que Nintendo hará esta jugada porque no nos olvidemos que el siguiente proyecto de Nintendo luego de la Super NES fue la Virtual Boy y esta salió antes que la Nintendo 64 y por eso optaron o están optando por una Game Boy Mini. En fin, sobre este tema espero tus comentarios en la sección correspondiente. Fue Nilser contigo, síguela pasando re bien, nos vemos.